Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí tratando nuevamente de hacer el video que nos tumbaron el día de ayer. Sí, Gilson nos eliminó el video con la excusa del copyright, pero sabemos que no es eso, sino que ellos no quieren que hablemos sobre el video. No, no, ellos no quieren y como lo habíamos comentado anteriormente, ellos hasta desactivaron los comentarios en el video que subieron. Y su video tiene una cantidad grande de dislikes que sigue creciendo el día de hoy. Y creo que es el video cristiano con más dislikes que yo he visto en YouTube. Y se convertirá pronto, a medida que las reproducciones vayan aumentando. Yo creo que pronto aparecerá en la lista negra que hay en Google, en Wikipedia, de los videos de YouTube con más dislikes de toda la historia. Entonces, para el que llegó nuevo, que no sepa de qué se trata, es un video de Gilson reciente que se llama Peace o Paz. Si usted no lo ha visto, le dejaremos el link en la descripción del video. Y como ellos nos tumbaron el video, lo vamos a hacer otra vez de otra forma. Y es, nosotros sacamos las imágenes del videoclip más interesantes. Sí, y esa imagen que está ahí detrás no es de una película de terror, es del video de Gilson. Vamos a entrar en materia. En el minuto cero, segundo cero del video, arranca exactamente así. Sí. Con cinco personajes que yo los interpreto como fantasmas. ¿Cómo tú los interpretas? Así mismo. Como fantasmas, ¿verdad? Fantasma. En todas las películas de terror se ve esa misma apariencia. Fíjense que son cinco y cada uno tiene una corona. Exacto. Correcto. Luego hay un sexto fantasma. Número seis. Ay, número seis. ¿No te dice algo el número seis? Especial. Otra cosa, el video está lleno de demasiados símbolos y demasiadas cosas que queremos que alguien nos explique, por favor. Que alguien nos explique. Gilson, por favor. Es muy perturbador. Incluso en la transmisión en vivo que hicimos el día de ayer, había usuarios que decían, tengo miedo. También podemos apreciar la oscuridad en el video. Vamos a ver el siguiente fotograma. Ahí está el sexto fantasma del cual le hablábamos. Es una mujer vestida de rojo. ¿Qué representa el rojo en este caso? Bueno, quizás el rojo para ellos represente la sangre de Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos entender. Otra aclaración para otras personas que digan, ay, ay, ustedes no critican la letra. La letra está muy bien. Como la letra está bien, vamos a hablar del video que está muy raro. Lo que estamos criticando es lo que está saliendo en el video. Queremos más explicaciones. Esta luz que ilumina la cabeza del fantasma del centro, ¿qué simboliza? Yo quiero pensar que simboliza la luz de Cristo. Gloria a Dios. ¿O Dupley si tiene alguna otra opinión? No, yo pienso también. ¿Y las coronas sobre cada una de sus cabezas? ¿Qué representa? Bueno, según lo que se aprecia en las imágenes luego. No, sin spoilers. Aquí, 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 aquí. ¿Qué representa? Hasta ahora, ¿qué tú puedes interpretar? ¿Qué representan las coronas? Bueno, te doy la oportunidad a ti de que me lo digas. No, yo te estoy preguntando a ti, pero continuemos. Ya que no sabemos, déjennos en los comentarios. Si usted tiene alguna explicación, déjelo en los comentarios. Vamos a ver. Como podemos ver, la luz arranca ahí iluminándole la parte que serían los ojos. En este momento, los ojos están cubiertos. También nos gustaría saber qué simboliza cuando esa luz empieza ahí a alumbrar, a iluminar los ojos. Los ojos son la luz del cuerpo, ¿verdad? Sí, claro. Ese rema me llegó ahora. Vemos, podemos apreciar aquí que el fantasma del centro, al cual la luz lo está iluminando, este fantasma se quita la corona. El acto de él quitarse la corona, ¿qué representa eso? Bueno, yo quiero pensar que simboliza arrojar nuestras coronas delante de Cristo. Yo quiero pensar qué es eso. Y usted, señor, ¿qué tiene alguna opinión? Bueno, yo sigo la misma opinión porque realmente no tengo otra. Yo me voy a mantener este video completo preguntando porque yo tengo más preguntas que respuestas. Yo vi ese video y yo no sé nada. Yo estoy preguntando. Y sería bueno que Gilson responda a esto porque nosotros tenemos dudas. Entonces, luego que el fantasma se quita la corona voluntariamente, él se la quitó. ¿Qué pasa luego? Un viento se lleva como ese velo, como ese manto que tiene encima. ¿Qué simboliza esa quitada de ese manto? Yo quiero pensar que es cuando el velo se rasgó. No, no, no. Ahí no se está rasgando el velo. Ahí no se rasgó. Es que yo quiero tener un buen pensamiento de todo. Yo no quiero pensar mal. No, simplemente se quitó el velo. No, literalmente en el video viene una brisa y se le lleva el velo. ¿Qué es eso? Bueno, continuemos. Deje usted en los comentarios qué usted piensa sobre eso. Ya aquí podemos apreciar al fantasma del centro sin su corona y sin su sábana y ya está de pie. Y no quiero ser, no quiero ser extremista, pero creo que el fantasma del medio que ya no tiene velo ni tiene corona debieron de vestirla de una mejor manera. Amén. Sí, de acuerdo. El fantasma comienza a acercarse a la cámara y la luz que vimos anteriormente está ahí en los pies, en las piernas. Y veremos próximamente que a medida que el fantasma se va acercando, la luz también va subiendo. Y qué simboliza ese acto de que él se va acercando y la luz va subiendo. ¿Qué significa el nuevo placer? Yo sé que la luz va subiendo y termina parándose en sus ojos. Pero eso tiene un significado. ¿Cuál es? Bueno, déjelo en los comentarios. El que sepa. Ahí vemos, quizás ustedes no lo pueden apreciar aquí en este video, pero en el video oficial, detrás del fantasma rojo empiezan a proyectar imágenes de tristeza. ¿Qué significa eso? Sí, Hugo, mis buenos pensamientos. Sí, sí. Quizás eso quiere simbolizar que, bueno, ya que ella está de roja, eso es la sangre de Cristo que la ha cubierto y que todas esas personas que están ahí detrás, que han sufrido tanto, van a ser libres por esa sangre. Gloria a Dios. No sé, vamos a pensarlo así. ¿Qué usted piensa? Déjelo aquí en los comentarios. Y ahí, como yo dije anteriormente, el fantasma del centro se va acercando, la luz sigue subiendo, fíjense, fíjense, déjame terminar el comentario, fíjense los demás fantasmas, ya hay unas luces de colores que empiezan a iluminarlo. Sí, eso mismo iba a aclarar en caso de que se te olvidaran. Ah, pero tienes que esperar a que yo termine. Sí, eso mismo. Ah, eso mismo. Entonces, hermano Joseph, usted que es un hombre entendido, el fantasma del medio es iluminado por una luz blanca y los otros por luces de colores. ¿Qué quiere decir eso? Dios mío, qué pregunta, Dios. No, no, yo no sé, Gilson debe responder eso. Bueno, aquí está el fotograma, yo lo puse para que se aprecie un poco mejor lo que son los colores de las luces. Otra cosa muy curiosa que yo pude notar en el video es cuando los demás fantasmas son iluminados por luces de colores. Ellos empiezan como a temblar, como si tuvieran temor, como si algo los estuviera perturbando a ellos. Es como si en el momento en que esa luz le da, como que pasa algo en ellos. Y al pasar todo esto, ¿qué pasa? Miren esa corona que se va cayendo. Ahí enfocaron un solo fantasma, pero la corona se le cae a todos y eso lo podemos ver en el siguiente fotograma. Ahí ningún fantasma tiene corona. Y fíjense que hay tres de un lado y tres de otro lado simbolizando lo que es, según mi interpretación, con el número de la bestia al seis, o completando el siete con el del medio, que es el número perfecto de Dios. ¿Qué usted iba a decir? No, no, yo no iba a decir nada. Yo sigo aquí también. Miren, aunque ustedes no lo crean, estamos tratando de ser optimistas con este video. Estamos buscando las partes buenas, pero las otras partes que están oscuras, queremos por favor que Gilson lo aclare. Y es que en realidad el video está muy tenebroso. Sigue la oscuridad, ¿verdad? Sí, y las personas que vieron la transmisión ayer y que han visto este video, queremos que si tuvo pesadillas el día de ayer, que lo deje aquí en los comentarios también. Yo creo que Dross le va a hacer su video a estas personas también, ¿verdad? Sí, Dross, y yo creo que el super hermano Saulo tuvo pesadillas el día de anoche. El día de anoche. El día de anoche. Volvemos con la luz en los ojos. ¿Qué simboliza la luz en los ojos? Simboliza que Cristo ha alumbrado sus ojos. Dupley, si tienes algún comentario sobre la luz en los ojos. Y ya en el final del video, el final es más perturbador aún, porque... Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Hay dos cosas que quiero resaltar en el final. La primera es lluvia de sangre. ¿Qué significa la lluvia de sangre? Sí, vamos a seguir con los buenos pensamientos. La lluvia de sangre significa que cuando Cristo murió, esa sangre de Cristo fue rociada sobre cada uno de nosotros para hacernos libres del pecado. Amén, amén, usted Dupley, si tiene algo que decir. Bueno, cuando Cristo estaba en la cruz, recuerden que hubo uno que, con su lanza, por el costado y... Y se derramó esa sangre. Exacto. Y al final... Ben Gilson, los estamos ayudando. Necesitamos una respuesta de ustedes también. Pero aquí sí yo quiero que me ayuden, porque al final, ella hace una danza que yo quiero saber el significado de esa danza. Y no es la danza de la lluvia. La danza de la lluvia no es así. ¿Cuál danza es esa que hacen en el video? ¿Ustedes saben? La danza de Gilson, yo no sé. Pero si usted sabe, déjelo aquí abajo. Pero también podemos decir, o sea, podemos hablar sobre las uñas que tiene. Se ven extraños. No, se me olvidó tomar esa parte, las uñas parecen de unos monstruos que yo he visto en las películas, de allá, del infierno. Sí, y más cuando hay una parte del video que se presentan las uñas arriba de la corona, que se presentan así, que incluso un usuario nos dejó en la transmisión en vivo el día de ayer, esa parte. Sí. Y el video termina así, con la luz, siempre la luz en los ojos. Debe haber algún significado. Sí, y está manchada de sangre, mírala bien. Ahora está roja la luz. Sí, no, que ella está manchada de sangre, mírala bien. Sí, porque llovió, llovió sangre. Sí, llovió sangre. Pero los demás no. Exacto. Gilson, queremos saber que nos explique, por favor. Queremos que nos explique. Así como ustedes nos tumbaron el video el día de ayer, sabemos que ustedes van a ver este también, necesitamos una explicación, y su video tiene demasiados dislikes, y usted necesita, para curarse en salud, subir un video en su canal explicando lo que usted quiso transmitir a través de ese video tan perturbador y tenebroso. Entonces, vamos casi a finalizar, vamos a decirle a nuestros usuarios que el video estará disponible en la plataforma de Facebook, además de YouTube. Por si lo tumban, ya está en otra plataforma, los usuarios pueden compartirlo, descargarlo, resubirlo, porque no nos van a callar. Súbalo a su Facebook también. Envíelo por WhatsApp. Envíelo por WhatsApp. Sí, esto es un llamado para todo aquel que vea este video. En el botón compartir debajo, compiando el link, como usted quiera, compártalo en Facebook, en Twitter, en todo lugar. Pero hermano Joseph, hermano Joseph, yo quiero que lo descarguen y lo resuban a sus YouTube personal, a sus Facebook personal, que manden el video descargado por WhatsApp. ¿Para qué? Para que si lo tumban otra vez, ya de internet no lo van a poder borrar, porque lo tienen millones de gente. Exacto. Bueno, ahí usted tiene las dos opciones, entonces. Tiene varias opciones. Entonces, vamos a ver algunos comentarios de personas que nos trataron de explicar el video y tenemos que aclarar que no necesariamente porque leamos los comentarios, estamos de acuerdo con todo lo que se dijo en los comentarios. Exactamente. Cada quien es responsable de lo que dijo y nosotros solamente transmitimos la información. El primer comentario, léalo, hermano Joseph. Hola, ¿qué tal? Buen video. No, hola, ¿qué tal? Bueno, veo este video, es un espíritu mal de Jezabel. Parece que hay cinco mujeres, después aparece la número seis, porque son seis, el número de la bestia. El espíritu de Jezabel se ve vestido de rojo, ve los rojos, de cabaret. Cabaret. O sea, para los que no saben lo que es cabaret, un centro de mujeres. Sitios bajos, continúa, no explique tanto. Seduce a los siervos de Dios cuando filman cantando, se puede ver su boca seductora como Jezabel. Sabemos que un siervo o sierva de Dios no haría este video, otro es anticristo, el video. También estamos tapando los nombres de los usuarios y su imagen para proteger su identidad. Sí. Pero les recordamos que esos conceptos emitidos son propiedad de ellos, nosotros no necesariamente estamos de acuerdo con todo. Exactamente. Veamos una persona que le respondió a ese mismo comentario. Las cinco mujeres tal vez representan a las cinco vírgenes, pero no sé si a las que se quedaron, me confunde. Es decir, esas mujeres supuestamente son las cinco vírgenes, pero quizá las que se quedaron, no las que se fueron con el novio. Y el final, este lo voy a leer yo, porque ya yo lo leí y es un poco grande. Cualquiera parte de ese comentario dice, me confunde con las coronas. Ah, las coronas también. Queremos que Gilson nos explique el significado de las coronas. Y el último comentario, el más grande, aquí está. Habla de la corona, dice, que se quite la corona y luego vaya al video donde se muestra la violencia. O sea, donde están con la pantalla, la mujer roja en la pantalla está mostrando la violencia y esas cosas. Es como decir que prefiere más al mundo. Pero bien, yo a lo que me refería era que ellas que están ahí vestidas de puro blanco, con unas coronas de reinas o princesas. La del medio, que se la quita como parece como si fuera que no quiere la majestad. En la pantalla que está detrás de la de rojo, donde muestran la violencia y la tristeza, muestra algo como miedo o preocupación. Y también aparece una mujer con anteojos en los cuales tiene el símbolo amor y paz. Pero eso es de hippies y significa anticristianismo. Lo sé porque así dijo un pastor que predicaba del poder que hay en la música. Decía que Shakira hizo pacto. Hay mensajes subliminales. Subliminales, aquí está el video, link. La mujer ve esas imágenes y eso le atrae y le causa algo que a las demás doncellas, algo como si estuvieran tal vez transformando en algo. Esa es la parte donde yo comenté cuando le da las luces de corones que empiezan como a temblar. Y volvemos a aclarar una vez más que los conceptos emitidos anteriormente pertenecen al que lo habló. Al usuario, correctamente. Entonces, vamos a despedirnos. Así que muchas gracias por haber visto este video. No olvide compartirlo, descargarlo, resubirlo. Todas las redes. Por todas las redes sociales, por si eliminan uno, ahí está el otro, el otro, el otro. Y no van a poder con todos. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y un like, porque el like es una muestra de que usted nos está apoyando. Amén. Dios les bendiga.